En este 2013 compartimos grandes noticias, sucesos importantes, que marcaron el rumbo de nuestro estado, que mostraron la solidaridad de los guerrerenses, y nuestras ganas de salir adelante, pero aún tenemos mucho que informar, mucho por escuchar, mucho por conversar, y para eso en 2014 esperamos que nos permita seguir llegando hasta su hogar. Porque también nosotros somos su hogar de la familia. ¡Ella, Mayella! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Los amo!